Aquí armándoles un ejercicio nuevo Como siempre ya saben que siempre les traemos Siempre les traemos unos ejercicios que yo creo que es un ejercicio Y pues hoy en la sección Queremos mostrarles unas unas que nos queremos aventar hoy Ahora verán Son Un ejercicio Son de Dos ensambles Uno, dos Es una sentadilla Que bárbaro Es que a mi lo que me gusta es que la sentadilla quede a 90 grados O sea que no me tenga yo que inclinar Y que Sentirme, meterme mucho a la espalda Ya no metes el lúteo Ni metes el cuadríceps Correctamente Ya metes mucho rodillas Y todo esto No quiero eso Quiero otro ejercicio Que me de todo lo que yo no estoy Y miren Este trabajo Está muy poco Miren Mira, mira que suave Mira que suave Mira que suave Mira que suave Trabajas Como estas cosas Arrina Mira que suave Trabajo Mira que suave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.